Los programadores durante estos años han desarrollado aplicaciones y programas informáticos y por lo general estos profesionales prefieren especializarse en un área determinada como aplicaciones móviles, diseño gráfico, videojuegos, programas financieros, entre otros. Por tal motivo tener una computadora portátil adaptada a tus necesidades es importante ya que es importante contar con el mejor computador portátil para la programación porque si la máquina no es adecuada para la codificación podría ser un obstáculo significativo en el desarrollo del proyecto. Encontrar el mejor portátil para programar puede ser complicado por la multitud de opciones existentes en el mercado y es difícil saber cuál será el mejor para nosotros. Y nuestras necesidades es por eso que hoy les mostraré las mejores laptops para programar de este año. Antes de comenzar con el video del día de hoy quiero recordarte que este top no tiene un orden específico por tanto te invito a que lo veas completo ya que se trata de las mejores laptops para programar de este año. En la descripción de este video te estoy dejando los links donde podrás obtener más información sobre características y precios de estas laptops citadas en este video. Dicho esto nos vamos con el top de las mejores laptops para programar. 1. Apple Macbook Pro 16 pulgadas. Esta laptop presenta un rendimiento de la batería excelente. El modelo de 16 pulgadas proporciona hasta 11 horas de trabajo o 10 horas para el modelo de 13.3 pulgadas. El poder de procesamiento es asombroso. Es la mejor computadora portátil para programadores a los que les gusta trabajar en diferentes tecnologías como Oracle y Microsoft SQL Server. Puede ejecutar máquinas virtuales Windows y Linux rápidamente y el rendimiento es excelente. La pantalla de retina es duradera y la pantalla de 16 pulgadas proporciona suficiente espacio para programadores o personas que trabajen como diseñadores web. La pantalla se puede extender a través de los puertos USB-C. La tecnología Thunderbolt brinda a los programadores la oportunidad de conectarse rápidamente con otros dispositivos con una velocidad de transferencia de datos de 16 GB por segundo. También es capaz de ejecutar APIs como Python, Visual Studio, C-Numeral sin problemas. Y como está construido sobre el sistema tipo UNIX, tiene un terminal que admite la mayoría de los comandos de UNIX listos para usar. 2. Portátil Lenovo TeamPad E570 Las personas que buscan la mejor computadora portátil barata para programación, la Lenovo TeamPad E570 es una de las mejores opciones disponibles. Lo sorprendente de esta computadora portátil es que es una de las pocas mejores computadoras portátiles para desarrolladores que incluye 12 GB de RAM más 128 GB SSD más un disco duro de 1 TB. Una gran computadora portátil para la programación de juegos. La tarjeta integrada junto con el tipo inalámbrico AC802.11 hace que su conectividad sea más rápida. La velocidad de rotación del disco duro es de 7200 RPM y es por eso que la velocidad de procesamiento es de primera categoría. La máquina virtual es amigable. Los programadores adoran el rendimiento y la velocidad de esta laptop. Esta portátil tiene todas las mejores características que lo convierten en una opción perfecta para las personas que trabajan como programadores. La combinación del procesador Intel i5 y la RAM DDR4 de 12 GB permiten que esta computadora portátil maneje el desarrollo de aplicaciones, la programación Hadoop, incluidos los juegos o la codificación de Android. El almacenamiento consta de SSD de 128 GB y disco duro SATA de 1 TB, que es esencial para las personas que trabajan como desarrolladores de Big Data. 3. Dell XPS 15 Esta laptop es una pieza brillante de diseño que básicamente tiene todas las cosas necesarias que cualquier programador de computadoras quiere en el mejor computador portátil para programar en este año. Es realmente un producto increíble en lo que respecta al rendimiento y la portabilidad. Tiene el SSD más grande de 1 TB para almacenamiento y 16 GB de RAM, con la ayuda de los cuales se puede almacenar depósitos de codificación grandes de manera eficiente. El SSD aumenta el rendimiento de cada operación de entrada y salida, especialmente en comparación con las computadoras portátil que usan un disco duro. Junto con el rendimiento, este portátil arranca más rápido. Los mejores programas de archivos y scripts para las computadoras portátiles que necesitan leer y escribir en el disco se procesan mucho más rápido y los scripts se compilarán mucho más rápido que en el disco duro. Esta portátil cuenta con un procesador de 4 núcleos Intel Core i7 de séptima generación. Con ayuda de esto, este portátil es perfecto para las personas que trabajan como desarrollador de blockchain e investigador de ciberseguridad. Es confiable, robusto, con gran duración de la batería y eficiente para todas las máquinas virtuales. Esta computadora portátil tiene todas las mejores características y es muy recomendable para las personas que trabajan como desarrolladores de blockchain, investigadores de seguridad de la información, programadores de juego o personas que desean codificar con Switch y Java. 4. Acer Aspire E15 Si deseas trabajar en Android Studio, Visual Studio o PostgreSQL, entonces esta laptop es la mejor computadora portátil para programadores en este año para ti. Esta computadora portátil tiene 12 horas de duración de la batería y un procesador i5 de séptima generación junto con 8 GB de RAM y una unidad de estado sólido ultra rápida de 256 GB de capacidad. No solo esto, tiene un GPU NVIDIA GeForce 940 MX con memoria de video DDR5 de 2 GB para manejar cualquier aplicación que requiera gráficos. Esta portátil es como el agua para los programadores, es esencial para los desarrolladores de C numeral y también para los diseñadores de web. Lo mejor de esta computadora portátil es que tiene dos ranuras para SSD que permiten instalar una SSD adicional. Ya sea que seas un principiante o un programador avanzado, esta portátil será tu compañero de programación en el futuro previsible. 5. Microsoft Surface Laptop Pro 7 Microsoft ha dado una computadora portátil perfecta con una pantalla pegadiza y una excelente configuración. La computadora portátil Surface Pro es la mejor opción para desarrolladores avanzados de Java y MongoDB. Además, también tiene 10.5 horas de duración de la batería y la poderosa décima generación del procesador de Intercore que puede ejecutar fácilmente un software de escritorio completo, asegurando un flujo de trabajo eficiente y sin problemas. Sin embargo, si usas anteojos y sientes problemas al trabajar con pantallas pequeñas, considera la versión más grande de 13.3 o 15.4 llamada Surface Laptop 3, ya que cuentan con pantallas más grandes. La memoria Flash de 1TB de estado sólido junto con el procesador i7 es una combinación mortal para las personas que escriben códigos de programación Android, Switch, para iOS, Objective-C, HTML5, Java y C numeral. La memoria RAM de 16 GB es útil para programadores que son científicos de datos y usan mucho MATLAB y Payton. Los procesadores de gráfico Intel HD son útiles para los codificadores que desarrollan juegos móviles o aplicaciones móviles. En esta computadora portátil, la lectura de huellas digitales en el teclado táctil es bastante más rápida y precisa. 6. ASUS B-Series P2440UQ Esta laptop es muy estable, puede ejecutarse durante varios días sin reiniciar y el sistema operativo es muy resistente a los choques. Esta portátil es ideal para programadores que escriben C y C++, secuencias de comandos de Linux para Chrome, también códigos de programación de base de datos MySQL, DeepBase y Oracle y desarrollo de API. Tiene la mejor duración de batería de 18 horas y puede procesar archivos grandes rápidamente. Esta computadora portátil es la combinación de la séptima generación de procesadores Intel Core i7 de séptima generación y procesador de doble núcleo con 12 GB de RAM, SSD de 512 GB, junto con gráficos Neovidia GeForce 940 MX y con la ayuda de estas aplicaciones de almacenamiento de datos se pueden programar fácilmente. Esta es la mejor computadora portátil para programadores a los que les gusta escribir código para el desarrollo de API. Las APIs se crean para plataformas o funciones particulares y cada API tendrá el lenguaje de codificación de la plataforma, dispositivo, sitio, servicio para el que se creó. La serie P de Asus es una excelente computadora portátil para el desarrollo de API. 7. Portátil HP 15 Esta laptop tiene casi todo lo que un programador desearía para el desarrollo básico de aplicaciones si realiza una codificación de software más liviana que no requiere demasiadas tarjetas gráficas u operaciones rápidas en el disco duro. Entonces, esta laptop es perfecta. En resumen, esta computadora portátil es ideal para programadores que escriben principalmente HTML, CSS y codificación básica. Tiene un procesador i5 de sexta generación con un Turbo Boss de hasta 2.8 GHz y es útil para trabajar en el desarrollo de aplicaciones de WordPress o Shopify junto con HTML, CSS y lenguajes de programación Liquid. Tiene un disco duro de 1 TB que es suficiente para el desarrollo de aplicaciones a pequeña escala. 8. Apple 13.3 pulgadas MacBook Air Este portátil es el mejor para programadores que trabajan sobre la marcha. Es ligero, portátil y lo suficientemente potente como para programar con C++ y códigos líquidos. MacBook Air incluye SSD de 256 GB, aperturas de tarjeta SD, puerto Thunderbolt 2 y presentado con el sistema operativo Max más reciente. El equipo es suficiente para una ejecución ideal durante la codificación y el desarrollo de aplicaciones iOS. MacBook Air puede ser la mejor computadora portátil para la programación, pero es más adecuada para la codificación ligera. Para el procesamiento de datos, el aprendizaje automático, el procesamiento masivo de conjuntos de datos debería ir con una versión más potente como la MacBook Pro de 16 pulgadas. La batería dura hasta 12 horas, la memoria LPDDR3 de 1600 MHz es suficiente para un rendimiento óptimo al codificar y desarrollar aplicaciones iOS. El procesador Intel Core i5, doble núcleo de 8 GHz, brinda a los analistas de seguridad suficiente potencia y velocidad de procesamiento para ejecutar el sistema operativo Kali Linux en VMware. Es una computadora portátil simple, pero potente que puede manejar casi todo lo que le arrojes. 9. Asus Vivobook M580BD Alimentado con Intel Core i7 y 16 GB de RAM con 556 GB SSD más 1 TB de disco duro, este portátil de alta gama puede ejecutar todos los productos virtuales de programación sin esfuerzo y también puede jugar todos los juegos más recientes. Además de esto, también es una computadora portátil esencialmente aguda y ergonómica. Su astuta configuración de doble ventilador brinda una refrigeración potente para mantener esta computadora portátil de manera confiable a temperaturas normales mientras se juega y se realizan múltiples tareas abrumadoras. Tiene Wi-Fi de doble banda que asegura que la computadora portátil esté conectada a través de cualquier congestión o interferencia. Tiene una velocidad equilibrada y capacidad de almacenamiento que es esencial para los programadores que son desarrolladores de Salesforce. Esta laptop es realmente una computadora portátil para los juegos con un equipo de élite efectivo que además es razonable para la programación y la codificación. 10. Lenovo TeamPad X1 Esta laptop es increíble que puede ejecutar Linux muy bien para las personas que trabajan con Oracle y Linux. Su memoria DDR3 de 16 GB brinda a los programadores poder multitarea y pueden trabajar en varios repositorios de codificación. TeamPad es una computadora portátil conocida con una larga historia como caballo de batalla probado para muchos desarrolladores de software. Cuenta con un gran teclado suficiente portabilidad lo que también es importante. Lenovo ofrece hasta 3 años de garantía que es muy útil para los programadores ocupados. Tiene 256 GB SSD Opal Escription que ofrece características como la seguridad que es realmente crucial para los programadores. Los gráficos están bien soportados por resolución Full HD y WQHD. Esta computadora portátil ofrece 16 GB de RAM y un disco duro SSD de 256 GB. Esta computadora portátil es una delicia para los codificadores ya que proporciona suficiente potencia y portabilidad a un buen precio. Bueno, espero que les haya gustado este top de las mejores laptops para programar. Esta es una lección que yo hice en base a las que más me gustaron y que sin duda se puede obtener un excelente rendimiento a la hora de programar. Si alguna laptop se quedó fuera de este top déjenmelo en los comentarios que esto servirá para la segunda parte de este video. Ya para finalizar solo quiero invitarlos a que si quieren recibir más notificaciones sobre recomendaciones de productos suscríbanse al canal y eso lo pueden hacer dándole clic a el botón o el botón que está apareciendo acá y en este otro lado les estoy dejando más videos sobre el laptop que seguro les va a interesar. Dicho esto, yo me quedo acá y nos vemos en la próxima recomendación de productos. Hasta la próxima.